Carnaval sin bandas Con sus bandas Cuando alguien nace en Oruro Se escucha un doble son El llanto del bien nacido Un platillo o estallido Que anuncia la morenada También la nueva llegada Será un moreno o una china Así es mi orudo señor Y si recuerden las calles Las bandas suenan al son De baterías andantes Bombos, platillos, timbales Melodías magistrales Armonías arraudales Y el estallido De un gran platillo Anuncia nueva canción Carnaval sin bandas No es carnaval Que viva Bolivia Con sus bandas Carnaval sin bandas No es carnaval Sin sus danzarines No habría afán La Paguedor Supercentral O la Real Imperial La Intercontinental Popó Con su paso y su gran show Viva las bandas señor La Libertad La Libertad Continental 10 de Febrero Mundial Todas con su paso triunfal Bolivia espectacular Viva las bandas señor Carnaval sin bandas No es carnaval Que viva Bolivia Con sus bandas Carnaval sin bandas No es carnaval Sin sus danzarines No habría afán La Paguedor Supercentral O la Real Imperial La Intercontinental Popó Con su paso y su gran show Viva las bandas señor La Libertad Continental 10 de Febrero Mundial Todas con su paso triunfal Bolivia espectacular Viva las bandas señor Carnaval sin bandas No es carnaval Que viva Bolivia Con sus bandas Carnaval sin bandas No es carnaval Sin sus danzarines No habría afán Carnaval sin bandas No es carnaval Que viva Bolivia Que viva Bolivia Con sus bandas Carnaval sin bandas No es carnaval Sin sus danzarines No habría afán Carnaval sin bandas No es carnaval Que viva Bolivia Con sus bandas No es carnaval Carnaval sin bandas No es carnaval No es carnaval Sin sus danzarines No es carnaval No es carnaval Carnaval sin bandas No es carnaval No es carnaval Sonido No es carnaval